¿Será que no va a ir hoy? Porque ya es como tarde para salir a carretera, ¿no? Me dijo que el martes iba a visitar a Marichuay. Y hoy es martes. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Lleva una bolsa. Se está subiendo esa camioneta. No tengo la menor duda de que va a ir a verla. Pues a seguirlo, pues. No tardaremos en saber en dónde está escondida la marichuyesa. Ya se va. Síguelos, Amador. Síguelos. ¡Lala! ¡Doña Mica! ¡Ya llegó el padrecito! ¡Ya llegamos! ¡Hija! ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo estás, hija? Estamos desempleñándolo aquí. Nos tenía abandonadas. ¡Qué emoción! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué tal, qué tal, hija? ¿Cómo estás? Ahí está. Ahí está la guacha. Sí, sí, sí. Ya la encontramos. ¿Qué fue el padrecito? Más o menos. Ahora, a llevar a cabo nuestro plan. Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas. Junto al miedo... ¿Qué? 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 ¿Cómo estás? ¿Qué?